Fútbol, 8 de abril de 2019 a 1 y 4 de la tarde por Leonardo Peluso arroba Leo Peluso Armani sigue en duda para jugar ante Alianza Lima el jueves. Volvió a trabajar de manera diferenciada por una lesión muscular y sus chances para volver rápido tras solo 10 días de recuperación se definen mañana. Si en los dos partidos que no jugó Franco Armani, River no hubiera recibido 5 goles y sin triunfos, nadie estaría escribiendo, ni hablando, de una recuperación casi milagrosa de 10 días para un leve pero desgarro al fin. Por eso esta mañana en el predio de Seiza desde el cuerpo técnico y médico las miradas fueron sobre Armani. Y por eso en conferencia de prensa ayer el propio Marcelo Gallardo no lo descartó para enfrentar a Alianza. Es que Armani será clave porque el inicio en la Copa fue dudoso con tres empates y ahora hay una necesidad imperiosa de ganar para no depender de otros resultados en el cierre del grupo de cara a la clasificación. Si bien restan tres partidos, uno de ellos será en Chile ante Palestino a quien no le pudo ganar de local. Razones de sobra como para que al menos hagan el intento de que Armani vuelva antes de lo previsto. Además se definieron los cruces de la Copa de la Superliga, todo lo que necesitas saber tremendo, los estruendosos silbidos de los hinchas de Racing a Centurión el 1 de. Millo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho ante Talláres el 30 de marzo y si bien terminó el partido quedó descartado para los siguientes partidos. En esos dos partidos en los que River tuvo a Germán Lux en el arco, el equipo no ganó y recibió cinco goles en contra en el empate 2-2 en Brasil y en la derrota 3-2 frente a los de victoria que descendió a pesar del triunfo. Lo cierto es que en los trabajos de esta mañana, se movió con menos dolores que la semana pasada pero no hubo exigencia ni física ni con pelota. En condiciones normales no jugaría, pero es un partido que River necesita ganar y el desagarro que tuvo fue muy pequeño. Por eso vamos a esperar 48 horas para ver si hay chances que Juergen confiaron sobre la posibilidad que jugué. En cuanto al resto del equipo, la defensa sería la que viene jugando con Gonzalo Montiel que regresa luego del descanso por los partidos de la fecha FIFA, Lucas Martínez IV, Javier Pinola y el refuerzo Fabrizio Angileri. Además jugarán, Bruno Zucculini, Encho Pérez, Ignacio Fernández, Lucas Prato y Matías Suárez y el nombre que falta saldría del sistema. Táctico y las chances pasan por Nicolás de la Cruz, Cristian Ferreira o Rafael Borré. Videos relacionados aparecen en esta nota.